Hola, hoy vamos a aprender las cosas en inglés. Este es el cielo. En inglés se dice sky. Dile conmigo sky. Este es la pajaritos. En inglés se dice birds. Dile conmigo birds. Este es el azor. En inglés se dice sun. Dile conmigo sun. Estas son las montañas. En inglés se dice mountains. Dile conmigo mountains. Mountains. Este es el ancoiris. En inglés se dice rainbow. Dile conmigo rainbow. Rainbow. Estas son las manzanas. En inglés se dice apples. Dile conmigo apples. Apples. Este es el río. En inglés se dice river. River. Dilo conmigo river. River. Estas son las flores. En inglés se dice flowers. Dilo conmigo flowers. Flowers. Estas son las peces. En inglés se dice fish. Dilo conmigo fish. Fish. Estas son las piedras. En inglés se dice rocks. Dilo conmigo rocks. 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 Estas son las cosas que vas a encontrar en la naturaleza. These things are what you will find out in nature. Estas son las nubes. Estas son las nubes. En inglés se dice clouds. Dile conmigo. Clouds. Clouds. Este es la árboles. En inglés se dice trees. Dile conmigo. Trees. Trees. Hi. My name is Esra Molina Molo. And now we can learn about things in the story. Hola. Hoy vamos a aprender las cosas en la tienda. Vamos a hacerlo. These are grapes. Let's say it together. Grapes. Grapes. En español se dice uvas. Dile conmigo uvas. Uvas. These are oranges. These are oranges. Say it with me. Oranges. 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 Estos son naranjas. Dile conmigo. Naranjas. 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 These are pears. Say it with me. Pears. 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 Estas son peras. Dilo conmigo. Pears. 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 These are apples. Say it with me. Apples. 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 Estos son manzanas. Dilo conmigo. Manzanas. Manzanas. Bananas. These are bananas. These are bananas. Say it with me. Bananas. 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 Estos son platanos. Dilo conmigo. Platanos. 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 These are potatoes. Say it with me. Potatoes. Potatoes. Estos son patatas. Dilo conmigo. Patatas. Patatas. Are carrots. Carrots. Say it with me. Carrots. 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 Estas son zanahorias. Dilo conmigo. Zanahorias. 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 These are peas. Quis. Say it with me. Quis. 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 Estos son quisantes. Dilo conmigo. Quisantes. Quisantes.